En su más reciente participación en torneos nacionales, el club de natación Selección Quindío alcanzó una destacada actuación, logrando rankear a varios de sus deportistas en el top nacional. Estuvimos en la ciudad de Palmira, en la ciudad de Cali, y logramos obtener ocho medallas, de las cuales seis fueron de oro, una fue de plata y otra fue de bronce. Torneo Nacional Interclubes, organizado por la Liga Vallecaucana de Natación. Tenemos en la categoría de 13 años a Juan Pablo Rosario, el cual de las seis medallas que tuvo el club de oro, cinco le pertenecen a él, y ratificó que es el mejor nadador de Colombia en esa categoría. Y tenemos a Samuel Yepes Londoño, de la categoría de 16 años, el cual se ubicó segundo en el ranking nacional al obtener la medalla de oro en los 200 metros pecho. Juan Pablo Rosario, quien en la actualidad es el mejor en el país de la categoría sub 13, y Samuel Yepes Londoño, segundo a nivel nacional en el sub 16, hacen parte de los nadadores que lograron medallas para el Quindío en este Nacional Interclubes de Natación. Me fue muy bien, logré seis medallas de oro, cinco medallas de oro y una de plata, que fueron las pruebas 400, 400 metros libres, 200 metros libres, 50 metros mariposas, 100 metros mariposas, 50 metros libres, y la de plata fue el 50 metros pecho. Y me fue muy bien, el balance que tuve fue excelente porque bajé todas mis marcas personales, y quedé contento con mis tiempos. Pues la verdad yo me sentí muy bien en esa prueba, es una de las más duras en las que me va, me saqué un oro, quedé segundo en el ranking nacional, y pues la verdad me sentí muy bien y vamos por más en el próximo torneo. Vamos a ver cómo nos va, y ojalá saquemos buenos resultados, un top uno. Pues me dejó una gran experiencia, ya que bajé hartos mis tiempos, subí de top, que es lo que estaba buscando, aunque no estuve en podio, pero lo que quiero primero lograr es ganar alguna posición, y ahí sí ya llegar a un podio. El Bolo Club y Confenalco Quindío, Armenia, así como el Club Calamares en el municipio de La Tebaida, también adelantan procesos de formación y masificación de esta disciplina deportiva, que espera dar la sorpresa y sacar la cara por el departamento en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Gracias. 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 Gracias.